¿Qué es la Contracumbre? Bueno, en la Contracumbre no deja de ser una respuesta de movimientos sociales, de sindicatos y de todo tipo de organizaciones ante estos macroeventos que nos monta el Capital para reafirmarse en sus políticas neoliberales. Bueno, tienes todo tipo de movimientos que están en las raíces sociales de nuestro pueblo. Tienes tanto el movimiento internacionalista, que hay organizaciones internacionalistas que trabajan en la cooperación y en apoyo de las luchas que llevan otros pueblos. Tienes la antirracista, tienes el movimiento feminista, tienes el movimiento antimilitarista, tienes el movimiento antifascista. Al final es un reflejo de toda la amplia variedad que tenemos en nuestra sociedad. En las últimas semanas ha habido reuniones bilaterales, tanto del gobierno español como del francés, como también ha entrado en juego el gobierno de la CAF, el gobierno vasco. Está dentro de su papel el que ellos preparen también todo este tema. Lo que se ha valorado en un principio es informar a la gente de lo que supone una cumbre, de lo que han supuesto históricamente las cumbres en las últimas diez décadas y luego en una segunda fase centrarnos en lo que va a representar que esta cumbre se realiza aquí en Euskal Herria. Estamos aquí, en uno de los barrios más populosos de Bilbao, donde hay un nivel organizativo y popular muy potente y aquí vemos la realidad de lo que suponen estas políticas neoliberales. Pero todas esas políticas que se deciden allí luego acaban reflejadas en barrios como este. La gentrificación, la vanificación, políticas contra refugiados, contra inmigrantes, el tema de la lucha feminista, todo esto en este tipo de barrios es donde se ve reflejado. Lo primero es plantarles cara y decirles que no estamos de acuerdo con sus políticas y luego, aparte de las cumbres, llega el trabajo del día a día en las calles plantando cara directamente a esas políticas que se nos están intentando aplicar. La gentrificación se da en movimientos especulativos del capital en forma de lo que es el producto inmobiliario. Aquí tenemos a vecinos, vecinas de toda la vida que al final acaban abandonando sus casas por esa presión. Luego está todo el tema de los desahucios, que en todos los puntos hemos sufrido durante la última década todo el tema de desahucios, de familias que han tenido que abandonar sus viviendas y al final es la pescadilla que muerde la cola porque esas viviendas se ponen en el mercado y en muchos casos acaban en inmobiliarias, en fondos buitre y realimentan todo el tema del turismo salvaje, de la gentrificación y demás. Todo este tema neoliberal arranca después de la Segunda Guerra Mundial con el resurgimiento de los dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista y en esas décadas hemos visto una evolución del neoliberalismo hasta nuestros días. De todo eso ha derivado guerras como en su día la de Vietnam y hoy en día tenemos guerras como la del Donbass, la guerra perpetua que están sufriendo el pueblo palestino o el pueblo saharaui, otras guerras como la de Irak, la de Siria... Al final el contento internacional es el que marca y las políticas neoliberales son las que perpetúan estas guerras mundiales que se llevan desarrollando en las últimas décadas. Nosotros aquí en Occidente sufrimos más lo que es la guerra social, la guerra de los intereses económicos, la guerra de las élites, pero al final nosotros no dejamos de ser unos privilegianos en Occidente y los que verdaderamente sufren todo este tipo de políticas son la de los pueblos oprimidos, sobre todo en el Tercer Mundo. Las alternativas las tenemos muy claras, las trabajamos en el día a día y esta cumbre no va a ser otra cosa que un reflejo de todas esas luchas que llevamos a diario, lo único que vamos a la cabeza del problema, que nos ponemos enfrente de todos aquellos que deciden este tipo de políticas. Esta contracumbre nos va a servir para dar a conocer más todo ese trabajo que hacemos durante el resto del año y para plantarles que haya alternativa a todo este tipo de políticas que lo único que traen es la miseria para todo el mundo. Invitamos a la gente a entrar en estas redes sociales, entrar en estas páginas web e informarse. Sobre todo lo que pedimos a la gente, no tanto que confíe en lo que nosotras podamos plantear aquí, sino ya que vengan con una idea clara, con una organización entre los diferentes grupos que pueden venir a apoyar este tipo de historias y sobre todo ser muy combativos a la hora de expresar todo lo que tenemos que decir en contra de este tipo de políticas que nos quieren plantar aquí. En redes sociales podéis encontrar distintos hashtags y luego en redes sociales se han creado en euskera Gsaspiés, Gsaspiakatu, siguiendo un poco ese hilo de esos hashtags pues podéis encontrar información sobrada sobre todo lo que va a haber en tipo organizativo, en propuestas y demás. Es demostrar una fuerza de todos y todas, movimientos, partidos, capitalistas que somos en contra del G7 en Militzeo. Es totalmente denunciable el gran perímetro de seguridad y la militarización que va a tener lugar durante los días 24, 25 y 26 toda la zona de Biarritz, como han puesto un perímetro de seguridad de varios kilómetros y como a los vecinos de esta pequeña localidad vasca pues se les va a impedir realmente el libre tránsito, el poder pasear, el poder ir a casa, el poder hacer su vida diaria, pues todos los problemas que van a tener de estar constantemente enseñando el DNI. A lo largo de la contracumbre vamos a trabajar básicamente sobre siete ejes que son la crisis medioambiental y la defensa de la tierra, el feminismo, todo lo que es la política económica y los tratados de libre comercio, la libertad de los pueblos a decidir y el derecho también a la autodeterminación. Luego el rechazo del autoritarismo, el rechazo de la seguritización que trae en el cuarto este tipo de grandes cumbres. El tema de la crisis de los refugiados, las migraciones y bueno, yo creo que más o menos han citado los siete ejes. La construcción de un mundo alternativo de nuestro discurso para articular nuestras siete grandes propuestas en torno a estos siete ejes pero de una manera colectiva como pueblos y como una sociedad al margen del modelo capitalista. La respuesta colectiva que vaya a dar la gente de Euskal Herria y como ha comentado ya la gente del Estado español y luego a comentar también todo el movimiento del Estado francés y en el parral de también de los chalecos amarillos, toda la lucha que están llevando. Hay una manifestación prevista el día 24 que probablemente salga de Endaya y bueno, eso va a ser digamos el fin a la contracumbre y la idea es que salgamos todas fuertes intentando hacer una posición clara. Se sabe eso, que va a haber una acción entre siete puntos en los que se logre trazar como un perímetro digamos lo alrededor de la cumbre. Desde la plataforma del G7 se hace una defensa clara y rotunda de la desobediencia civil pero luego, como ha dicho ella también, o sea, van a tener lugar probablemente otro tipo de bloqueos y de cortes y otro tipo de acciones más de sentido de bloqueo que van a tener lugar porque también son habituales en este tipo de contracumbres y porque también hay un sector importante que también empuja ese tipo de protestas también. Esos siete grandes potencias te imponen, o sea, concretamente toda una serie de políticas o sea, el resto del mundo no dice nada, tiene que callar y tiene que someterse a todas esas decisiones que toman siete países en concreto, o sea, lo que sería podemos hablar de la privatización de la democracia. O sea, van a imponer unas decisiones concretas al resto de la población mundial que se tiene que callar. Entonces, uno de los puntos habla de la seguridad y nosotras sabemos que ahí lo que van a hacer va a ser seguir apostando por la externalización de fronteras, por la criminalización de las migraciones, por todo esto que atenta directamente contra los derechos más básicos de todas. El rebrote de extrema derecha que estamos viendo en Europa pues de alguna manera va a incidir muchísimo más en un escenario de vulneración total de derechos sociales. Básicamente, hay una idea central que se está comentando mucho que sería poner la vida en el centro del escenario. O sea, el decidir democráticamente, decidir colectivamente que otro modelo económico ajeno al capitalismo es posible. No estamos viendo la crisis del capitalismo como la están continuamente apuntalando y reforzando y se sirven de este tipo de cumbres en un escenario de crisis financiera y de emergencia climática total. Entonces, está en nuestras manos toda la responsabilidad de construir un modelo social y económico totalmente ajeno a lo que es el capitalismo. Ellas defienden un modelo en el que lo que está en el centro es el capital y nosotras queremos sustituir el capital por la vida y el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!